Fuerte aplauso al Señor, gloria a Dios, gloria al Señor, aleluya, aleluya, pueden sentarse, Dios los bendiga. Pues bueno, unos vienen de Colombia y otros van para Colombia, amén, y no sé cuántos más, no sé, parece, ¿algo otros van a ir o no más? No sé si no más ellas hay, pero parece que he oído que van a ir a otras gentes para Colombia, y pues yo no voy ni para mi tierra, que es el Valle del Río Grande, aquí en Texas, pero como quiera siempre me quedo aquí en las crismas para estar con mi familia, con mis hijas, con mis nietos, con mis nietos, gloria a Dios. Pero quiero hablar en esta noche de esta escritura, hermanos, porque tenemos un Dios tremendo nosotros, amén, un Dios tremendísimo, por eso hablamos, aconsejamos, les predico y les digo que hay que tratar de ser más como el Señor que cualquier otra cosa, amén, este, es importante seguir los principios del Señor. Señor, quiero hablar de que el Señor espera en ti, amén, es lo que les saco yo a esta escritura, que el Señor espera en ti, amén, y yo pienso que esta escritura no dice que el Señor esperará para darte aquel milagro, o para darte aquel milagro, pero el Señor está esperando en ti, a ver qué decisión tú vas a hacer, amén, porque Dios está interesado en las decisiones de nosotros, hermanos, amén, ¿creen en eso? Dios está interesado en nuestras decisiones, que es lo que vas a hacer, el Señor espera, nosotros podemos esperar en Él, pero el Señor aquí nos espera a nosotros con bastante paciencia, gloria a Dios. Dios, pero es una cosa, este, esperar en el Señor, como dicen Isaías 40, 31, dice así, pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, amén, cuando esperas en el Señor es algo especial lo que te va a pasar, aquí no está diciendo, cuando los que esperan en el Señor recibirán nuevas fuerzas, ¿qué quiere decir nuevas fuerzas? Eso significa que las fuerzas que vas a recibir no son fuerzas no más natural, no son fuerzas no más humanas, pero las fuerzas más grandes son las fuerzas que vienen del Señor, aleluya. Cuando el Señor te da fuerza, amén, es algo especial, amén, te hace fuerte en fe, te hace fuerte espiritualmente, te hace fuerte físicamente y también te puede hacer fuerte en lo material, mejor que cualquier otra cosa que te pueda suceder aquí en este mundo, gloria a Dios, fuerte aplauso al Señor. Amén, dice, recibirán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas. Yo no he estudiado mucho del águila, pero sí he oído bastantes cosas buenas ahí, que es tipo del cristiano, el águila, y este, me dicen que suben para arriba cinco mil pies o más, no sé cuánto, amén, y entre más suben mejor para ellas, amén, y así también entrenan a las águilas pequeñas para que se enseñen a volar. Pero dice, este, levantarán alas como las águilas y después dice, correrán y no se cansarán. Estoy hablando que cuando tú esperas en Jehová, en el Señor, dice, correrán y no se cansarán. Oye, yo si corro de aquí a la esquina, voy a andar respirando fuertemente. Tú sabes por qué no estoy acostumbrado a correr. Pero aquí dice, correrán y no se cansarán, caminarán, amén, y no se fatigarán. Amén, gloria a Dios, cuando tú esperas en Jehová, hay bastantes cosas que logras tú. Pero estoy hablando en esta noche que el Señor espera en ti, amén. Si tú estás necesitado, el Señor te está esperando para que vayas a Él, amén. El Señor te está esperando para que le enseñes tú, Señor, tú eres el único remedio, tú eres la única respuesta, no hay nadie que me va a ayudar a mí en ninguna cosa en esta tierra, pero tú me ayudas en todo, aleluya. Dios se está esperando ahí. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Yo digo que no hay necesidad de estar nosotros en problemas por tanto tiempo. Amén. El momento que uno se le mete un poco de desánimo ahí, o hay cosas que te están molestando, no debes de permanecer ahí en tanto tiempo, porque aquí no está diciendo que por cuánto el Señor esperará en nosotros. Amén. ¿Qué cosa tan tremenda esperará en nosotros? Dice de esa manera, el Señor quiere hacer cosas grandes por nuestra iglesia. Amén. Y espera en nosotros porque el Señor quiere que cambiemos. Amén. ¿Puedes decir tú en esta noche, pues yo ya cambié, Pastor? El Señor está esperando para que cambies más. Amén. El Señor está esperando para que la fe tuya sea como un grano de mostaza. Amén. Y que crezca cada día como crecen los árboles de mostaza, que valen para muchas cosas cuando crecen. Aleluya. Tú y yo. Amén. El Señor nos está esperando a nosotros. Que vengamos a Él. Aleluya. Amén. 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 Pero cuando dice, nosotros podemos esperar, pero cuando dice, Jehová esperará. Amén. Algo grande y poderoso va a suceder en nosotros. Algo está por suceder en nuestra vida. Aleluya. Vas a hacer cosas grandes. Él va a hacer cosas grandes para ti. Cuando tú vas a donde está el Señor. Aleluya. Amén. Amén. ¿Vale? Amén. Entonces, tú sabes, uno tiene que tener mucho cuidado con este cuerpo y con nuestra salud y esto y lo otro. Y yo, pues, ahí le estoy platicando para que miren cómo son las cosas aquí. Este, no quiero que se oye como un disco rayado. Pero mi costumbre es venir a orar a la iglesia temprano, aunque traiga sueño. Amén. Aunque no quiera levantarme las mañanas, este, me esforzo, como dice la Biblia, y David se esforzó en el Señor. Porque estaban por matarlo. Entonces, trayendo tos y el frío estando a, en la noche, durante la noche, a 17, 18, 19 grados, este, se me metió a la mente, pues yo creo que me voy a quedar. Hoy, después, en la mañana para allá, hubo esto y lo otro y, y este, me puse a pensar así, pero cuando sonó la alarma, me quedé un rato ahí y dije, vale, me lo voy a quedar. Oye, aunque esté un poco enfermo de la tos y todo esto, hay un beneficio grande para mí. Amén. Ahí en la iglesia que me está esperando. Amén. 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 Y yo vine aquí y hablé con el Señor. Y el Señor me añadió aquí más cosas en este mensaje. Hermanos, el Señor espera en nosotros. Porque Él quiere hacer cosas grandes con nuestra iglesia. Amén. Si un joven o una joven se empieza a involucrar con el Señor y no quiere decir que te vas a olvidar de todo lo demás. Pero por mientras que te estás enfocando en el Señor, te enfocas en Él. El Señor va a hacer cosas contigo en la iglesia. Igualmente con cualquier persona en la iglesia que se enfoque en el Señor. Aleluya. Él va a obrar. Amén. Amén. Así es que hermanos, de acuerdo con lo que yo he estudiado de esto, Dios es el que sabe esperar perfectamente en nosotros. Amén. Y estamos tratando de lograr cosas. Gloria a Dios. Dios, yo quisiera nacer otra vez. Ya nací, ya renací de nuevo en el espíritu, pero quisiera nacer otra vez y ir por una vida nueva e hiciera las cosas diferentes. Amén. Este, me aseguraba de educación. No pude tener educación. No tengo mucha educación. La educación que tengo me la enseñé en el negocio. Este, muchas cosas que no sabía yo me enseñé estando en el negocio. Por ejemplo, en las matemáticas y decisiones de negocio y cosas así, me las enseñé y el Señor me dio favor con personas que tenían dinero. Me ayudaron para meterme en negocio también. Ese es algo y no estaba salvo todavía. El Señor tenía planes para mí. Amén. Pero te voy a decir una cosa. Lo más importante es asegurarte aquí en esta noche. Asegurarte que Dios nos está diciendo a todos nosotros. No quiero tú, yo no quiero que tú te pongas a pensar que lo más le está hablando a aquellos que están un poco débil o flaqueando un poco. No te pongas a pensar, el Señor no le está hablando al pastor, el Señor no le está hablando a Isaac, el Señor no le está hablando a Pompeo o a los predicadores. El Señor está hablando con todos. Amén. Para mí, para mí, esta escritura es una revelación y de la palabra del Señor vienen las revelaciones. Y el Señor nos está diciendo a nosotros. Amén. Porque delante del Señor, Él no lo dice, pero delante del Señor somos nosotros insignificantes. Pero cuando venimos a Él, Él cambia eso en nuestra vida. Cuando te hiciste cristiano tú, el Señor causó que tu vida fuera con gran significado. ¿Cómo no? Amén. Tu vida cambió. Pero ahora que estamos aquí, que no nos movemos lo suficiente a lo mejor, delante de Dios, Él sabe todo. A lo mejor no estamos... Dame un aplauso al Señor, me está dando algo aquí. A lo mejor no nos estamos moviendo como debemos de mover. A lo mejor no estamos haciendo lo que podíamos estar haciendo de más. Y no quiere decir que nos va a cansar. No quiere decir... Déjame decirte algo. Dios, ni la iglesia, déjame ponerlo de esta manera, la religión, cuando digo religión estoy hablando de religión en Dios. La religión, la iglesia, nunca el Señor te va a robar ninguna cosa. Amén. El Señor te va a añadir a lo que tú deseas. Cuando tú pones tu mente en el Señor. Porque ya nos está diciendo ahorita, el Señor esperará, te va a estar esperando. Hay un aplauso al Señor. Amén. Yo te puedo decir, oye, entonces te voy a esperar. Hay algunos, tenemos diferentes carácteres nosotros. Pero en veces, te voy a esperar y no llegas. Dilo, dilo. Y entonces, yo he conocido gentes, bastantes gentes que son así, tú sabes. Entonces, yo puedo decir, bueno, ahí te espero y si no llegas, digo, bueno, pues ni modo. Ay, al rato le hablo y a ver qué. Pero no voy a hacer una gran cosa ahí porque, oye, somos diferentes todos. Y yo te puedo decir, te voy a esperar, pero después no voy a estar ahí cuando llegues. Entonces, es posible que, depende de la clase de persona que eres tú. Bueno, oye, pues qué mentiroso es ese señor. Qué mentiroso es ese viejito. No. Tú sabes, es el pastor que me, oye, no debe de echar mentiras. Ya, la gente yo la conozco. No debe de echar mentiras. Especialmente el pastor, hermano. Tiro, tiro, tiro. Así le hacen, tú sabes. Sí, pero ese es el pastor. Y en veces fallamos nosotros en esperar al señor. Déjame decirte algo. Y esto no te va a sorprender. Y muchos de nosotros nos ha sucedido. Y a lo mejor ahorita está sucediendo en algunos de nosotros. Debemos de estar esperando en el señor. Como dice la palabra, los que esperan en Jehová. Tú sabes, se renovarán sus fuerzas. Tendrán nuevas fuerzas. Entonces, tú sabes, no esperamos como debemos de esperar. Pero cuando se trata de esperar, el señor te está esperando desde que naciste. Amén. Amén. Desde que, desde que yo nací, el señor me estaba esperando. Estaba esperándome para una sola cosa. Para extender su favor. Para extender su mano poderosa. Para hacerme una persona diferente. Aleluya. No estaré educado. Pero te voy a decir una cosa. No me intimido con ninguna persona. Aleluya. ¿Sabes por qué? Porque el señor está en mí. El señor me ha enseñado. El señor me ha dado lo que necesito. Aleluya. El poder del señor que te está esperando allí. El señor puede hacer cosas grandes contigo. Aleluya. Gloria a Dios. Amén. Mi hermana Sandra, yo no sé. No tengo mucho de conocerla. Y gracias al señor que usted está viniendo aquí. La trajo a I.D. Yo creo, no estoy seguro. Alguien aquí la trajo. Y gracias al señor por gente que trae gente de la iglesia. Que trae gente de la iglesia. No, no. No la conozco bien. Pero gracias al señor que vino a la iglesia. Amén. Y solo Dios sabe. No estoy jactándome yo. Pero que hubiera pasado. Si no hubiera hecho ese contacto. Esa conexión con la iglesia. Sabían ustedes. Todos. Todos nosotros no sabían. Que cuando alguien se conecta con la iglesia. Se está conectando con el señor Jesucristo. Amén. Y el señor Jesucristo. Jamás le ha hecho mal a nadie. Porque él es Dios. El señor Jesucristo. Nos va a estar esperando. A cada uno de nosotros. Amén. Para bendecirnos y darnos lo que necesitamos. Amén. Esta iglesia está aquí. Para avanzar. Para prosperar. Para tener éxito. Para tener triunfo. Para tener victoria. Está aquí. Para sanar. Para que la gente sea salva. Para que la gente reciba bendición. De Dios. Para que no te quedes faltoso. Aleluya. Cuando vienes a Dios. Amén. No vas a estar falto. Amén. 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 La Biblia dice. Salmos 23. Todo cristiano lo debe tener memorizado. Como quien dice. Jehová es mi pastor. Nada me faltará. Amén. ¿Por qué? Porque él estuvo esperando. Ahí está. David podría haber dicho. Espérate. Yo puedo hacer cosas. Porque ya me ungió Samuel. Para ser rey en Israel. Pero sabes una cosa. Tenemos que esperar el tiempo de Dios. Amén. Para ciertas cosas. Amén. Amén. Dios tiene su tiempo para toda persona. Pero él te está esperando. Y por mientras. Hay unos que quieren llegar. Y luego, luego recibir todo ahí. Así no funciona Dios. Tú sabes. Hay gente que dice. Confiéselo, confiéselo. Y ya está ahí. Tú sabes. Habla la palabra. Así no funciona la cosa. Tú sabes que bueno fuera que dijera yo. Señor, mándame regalos. Hasta para aventar para arriba. Para que ellos. Y que caigan todos ahí enfrente. No, no, no. Es así. Envíame unos cinco mil o diez mil dólares. Así no funciona. El Señor quiere que nosotros comprendamos. Que sin Él no podemos hacer nada. Tenemos que ir donde está Él. Tenemos que ir a los pies del Señor Jesucristo. Amén. Y si tú haces estas cosas. El Señor te va a bendecir. Un aplauso al Señor. Amén. Gloria a Dios. Así es de que. Su trono. Amén. Cada día su trono. Su presencia. Sus brazos. Su amor. Su salvación. Su salvación. Están abiertos. Veinticuatro horas por día. Nos está esperando a nosotros. Amén. Si le faltas o le fallas. O si hablas una mala razón. No sé cómo se dice. Maldición. O si andas en un chisme. O si le fallas en alguna otra cosa. Hay gente en la iglesia. Que nunca hacen caso. Que siempre van a estar. En cosas así. Amén. Que crean. Chismes en veces. Hablan cosas que no deben de hablar. Amén. Y todas estas cosas pasan. Porque falta. De acercamiento al Señor. Amén. Cuando te acercas al Señor. Vas a sentir la convicción. No debo de andar. En chisme. No debo de andar. Haciendo problemas. No debo de andar en cosas raras. Yo debo de andar. Como el Señor. Quiere que yo ande. Aleluya. Oye. Todas estas cosas te esperan. Veinticuatro horas por día. Amén. Gloria a Dios. Amén. Amén. Gloria a Dios. Yo te voy a decir algo a ti. Yo no sé. A mí. Y no estoy aventándole piedras a ninguna persona. Hay gente que lo agarra personal también. Yo pienso que debemos de predicar. Lo que es. Correcto. Lo que es. Lo que es duro. El Señor Jesucristo predicaba duro. Amén. El Señor Jesucristo decía. El que viene en pos de mí. Amén. Si mira para atrás. No es digno de ser mi discípulo. Ahí les aventó la piedra ahí una vez. Amén. Pero yo digo que cuando se trata. De la palabra del Señor. En el culto. Y yo me enseñé. Aquí está. Lo que me va a cambiar. Amén. Esta palabra que está. No tiene que ver nada. Quien la esté hablando. Amén. Yo no tenía favoritos en la iglesia. El único favorito era el pastor. Para mí. El único favorito que yo tenía. Era el pastor. Amén. Gloria a Dios. Y te voy a decir. Te voy a decir algo hermano. Oye. Este. En la iglesia. Cuando estaba ahí. Lo que me animó a mí. Acercarme más al Señor. Es venir a la iglesia. A la expectativa. De la palabra del Señor. Amén. La alabanza tremendo. Ahí estaba. Como ahorita. Así nomás. O sea. Alabándale al Señor como quieran. No piensen que. Si tú andas ahí. Que estás alabando más que yo. Amén. Oye. Y toda una persona acá calladita. Oye. Solo Dios conoce el corazón de cada persona. Si me entiendes. Pero si quieres caer al suelo. Cae. No le hace. Revuélcate ahí. Eso me ha pasado a mí también. Amén. Pero te voy a decir una cosa. Esto. Esta palabra de Dios. Que estamos hablando en esta noche. Eso es lo que nos va a cambiar a nosotros. Amén. No hay ninguna otra cosa que te puede cambiar. Para hacer lo que debes de hacer. Primeramente para el Señor. Y después de eso. Todo va a caer en su lugar. Amén. Porque te está esperando el Señor. Y estás viendo donde está Él. Y después. Que no dijo Jesucristo. Mateo 6.33. Busca primero el reino de Dios y su justicia. Y todas estas cosas serán añadidas a tu vida. Amén. Lo que está diciendo. Ponme primero a mí. Búscame primero a mí. Ponme a mí en prioridad. Y todo lo demás que tú quieres hacer. En este mundo. Te va a suceder. Aleluya. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Amén. Gracias al Señor. Gloria a Dios. ¿Cómo se pasa el tiempo tan rápido? Es que están poniendo atención muy bien. Amén, pastor. Uno que otra cara aburrida. Mira ahí, pero esto. Dilo, dilo. Amén. Pues, amén. Amén. Gloria a Dios. Así es de que. Hay una sola razón que se espera. Él. Una sola razón. Amén. Y eso es para. Para ser gracioso contigo. Amén. Te quiere dar gracia el Señor. Amén. 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 Esa es la única razón para ser gracioso contigo. Y esto es bueno para nosotros. Porque es nuestro beneficio. Comprender que el Señor nos está esperando a nosotros. Amén. Yo no, 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 yo no los conozco ni los quiero conocer como el Señor los conoce. Es imposible y ni quiero. Amén. Yo no quiero andarte diciendo, oye, tú estás mal y tú esto. Yo te predico la palabra y si miro que hay un pecado ahí que estás haciendo, entonces tengo derecho a decirte porque yo te he encargado de esta iglesia. Amén. No creas porque, oye, la gente piensa que nunca voy a decir nada. De repente si hay algo, ahí voy a estar. Amén. Pero déjame, déjame decirte, el Señor, una sola razón hace esto allí en esa escritura. Y allí mismo nos está diciendo, ¿por qué? Para bendecirnos a nosotros. Yo quiero ser una persona bendecida. Diariamente. Amén. Amén. Quiero tener ese, ¿cómo te diré? Ese rasgo. Si soy bendecido por el Señor, van a venir más rasgos a mi vida. Rasgos son cosas que tú puedes hacer. Yo creo que en inglés se dicen traits. Pero, oye, van a venir más rasgos. Si soy bendecido por el Señor, mi fe va a funcionar. Amén. Si soy bendecido por el Señor, si soy bendecido por el Señor, siempre voy a traer hambre de la palabra del Señor. Amén. Amén. Y le voy a hacer caso a la palabra del Señor. Amén. Y Dios le dijo a Israel, si oyeres atentamente la voz de Jehová, tu Dios. Amén. Y sus ordenanzas y sus estatutos, y si los pusieras por obra, entonces yo te exaltaré sobre todas las gentes. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Y te enviaré bendiciones y te alcanzarán. Amén. Te van a alcanzar las bendiciones del Señor. ¿Por qué? Porque estás haciendo caso a la palabra. Y en esta noche, la palabra nos está diciendo, Jehová esperará a que hagas la decisión. Quiere que vengas a él. Quiere que tú hagas lo que es correcto. No quiere que te quedes atrás. Amén. Puedes pensar que estás adelante, pero no, estás atrás. Puedes pensar que estás por encima, pero no, estás abajo. Cuando no, estás en la voluntad de Dios. Cuando no estás buscando al Señor que te espera. Déjame decirte una cosa. Hay gente que piensa que está arriba. No necesito la iglesia. No necesito ser tan fanático. Déjame decirte una cosa. Oye, gente fanática no conviene, pero por una cosa, sí voy a ser fanático por Dios, por su obra, por la iglesia. Ahí voy a estar, ahí voy a estar buscando la presencia del Señor. Amén. Gloria a Dios. Amén. Amén. ¿Están conmigo? Amén, pastor. ¿Qué virtud tan poderoso de Dios? Amén. Esa virtud que comparte con nosotros, nosotros, hispanos, supuestamente por la gente del mundo. En, como se dice, en realidad la gente del mundo dice, oh, hombres, es hispanos, no saben. Ah, hay muchos hispanos que son bien inteligentes. Amén. Amén. En la religión. En la religión. Pues, ¿quién sabe? Ya que dijiste eso, yo te voy a decir eso, no te creas. Este, en la religión, este es algo que me da coraje a mí, pero pues eso me anima más a mí a ser carmán del Señor. Este, dice, no, que fíjate que, aquel allá, y de un hispano que de veras es tremendo, que es, oye, hasta yo he visto más tremendo que cualquiera habla inglés. Lo hacen como si fuera cualquier persona, porque es hispano. Amén. Pero hay un Señor en el cielo, que me está mirando a mí, que está mirando a ti, está mirando a Isaac, está mirando a ustedes, hermanos, aquí de la iglesia, y está viendo el potencial. Te voy a decir una cosa, de una vez, déjame decirte cómo está el asunto. Oye, para alabar al Señor, para alabar al Señor, no hay nadie que alabe al Señor como los hispanos. Amén. Amén. Hoy en día, el americano, el gringo, como quiera decirle, en las iglesias, nomás están así, bien sericitos, los pentecostales. No se mueven y erran a la vez que tanto, oye. Y el hispano acá está desbaratándose, oye. Amén. Se les mueve la corbata. Amén. Las hermanas salen con el vestido torcido. Todas estas cosas, oye, porque le están alabando al Señor. Te voy a decir una cosa, oye, no hay nadie que le gane a los hispanos a alabar al Señor. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Es importante saber lo que tenemos, y nosotros lo sabemos, hermanos. Nomás que hay algunos que no quieren moverse. Amén. La misma rutina. La misma cosa. Y en veces, muchos de nosotros venemos a la iglesia, y digo a nosotros para que no piensen que le esté apuntando el dedo a ustedes nomás. Yo no soy así, pero, este, muchos de nosotros hasta se nos hace, ¿cómo se dice? Pesado, venir a la iglesia. Amén. Amén. Y si viviéramos lejos con más ganas. Amén. Si viviéramos lejos con más ganas, ir a Rebeca donde vive, 50 millas de aquí. Amén. Y ahí estamos. Amén. Conocí un amigo mío que, por 25, 30 años, a Jan Garner, que son 45 millas de la casa de él a la iglesia donde vive. Miércoles, domingo en la mañana, domingo en la tarde. Si había oración especial para la iglesia, allí estaba, en la iglesia. Oye, lo que hubiera, si había alguna cosa en el parque con la iglesia, allí estaba. Y esto y lo otro, y lo miro hoy, el hermano, está bendecido. Tiene billetes también. No está educado, pero ha hecho dinero en el negocio de él. Nos dio todo esto a nosotros. Nos dio el trabajo de la oficina. Nos cobra bien barato cuando nos hace algo aquí. Por eso está bendecido el hermano. Nosotros no le queremos, en vez, ni dar nada a la iglesia. Digo, no todos, pero algunos. Amén. Cualquier trabajito ya queremos cobrar. Y si pagamos, sí, sí. Oye, yo no soy el tipo de pastor que quiero todo gratis, tampoco aquí. Pero tú vas a decir una cosa. Tenemos un Dios que sabe lo que tenemos. Sabe la potencial que está en nosotros. Sabe que tenemos esa habilidad. Él puede hacer algo con nuestra habilidad. Amén. Déjame decirte. Me sorprendió Iván el domingo. ¿Para qué más que le van a dar? Me sorprendió Iván. Ella también. Pero digo, Iván, yo nunca la había oído. Oye. Dijo, Iván, Iván, yo no sabía. Buen trabajo, Iván. Oye, honor quien merezca honor. Hizo un muy buen trabajo. Segura de lo que está hablando. Déjame decirte algo. Hay cosas en la gente que Dios mira que Él puede usar. Amén. Amén. No te va a hacer la persona más importante en la iglesia. Eso ni lo pienses. Oye. El Señor te va a usar como Él quiere usarte. Un aplauso al Señor. Gloria a Dios. Amén. Así es de que. Esa virtud tan tremenda que tiene. Y lo comparte con nosotros. Y no solo los que se portan bien en la iglesia. Pero también a los demás que en veces no se portan bien. Él también comparte eso contigo si tú quieres. Por eso dice que Él va a esperar. Oye, todos somos iguales. No somos hoy. Él no se anda fijando. No te anda poniendo condiciones. Pero tú sabes, cuando tú quieres venir a Él, aunque acabes de fallar el minuto antes y te acercas a Él, sinceramente, Él te va a esperar y te va a bendecir y te va a usar en su obra. Amén. Amén. Toda persona. Si estás aquí, eres vergüenzoso. Hay gente que tiene tanta vergüenza que no. Que en veces no pueden hacer nada para Dios. Amén. El Señor está esperando. Él te va a hacer lo que tengas que hacer. Un aplauso al Señor. Dice, y por tanto será exaltado el Señor. Amén. Será exaltado, dice. Por tanto será exaltado. ¿Quién va a causar que el Señor sea exaltado? Amén. ¿Quién? Díganme a alguien aquí. Tienen miedo a contestar. Nosotros vamos a causar que Él sea exaltado. Hermano, hermana, si te estás portando bien en la iglesia, si estás siendo fiel, síguele adelante siendo fiel. Amén. Cuando vienes aquí, alábale al Señor con toda el alma. Aleluya. Se le fiel al Señor en los cultos, en todo lo que estás haciendo. Por mientras que estás haciendo, el Señor será exaltado. Aleluya. Por nosotros, la iglesia. No hay nadie que pueda exaltar al Señor como la iglesia lo exalta. Aleluya. Tenemos una habilidad tremenda. Y la Biblia misma dice, en Salmos 22. Hace mucho que no la cantan. En Salmos 22 dice que Él habita en medio de las alabanzas de su pueblo. Aleluya. El Señor ahorita no está ya en Dallas. No está ya en la oficina del alcalde, del mayor. No está en Austin, donde está el gobernador. El Señor está aquí. Aleluya. Porque estamos por exaltar al Señor aquí. En el culto. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Amén. Yo digo que el Señor quiere hacer muchas cosas con nosotros aquí. En nuestra iglesia. Amén. Y nuestra iglesia tiene favor. Y te voy a decir algo de una vez. No es por mí ni por mi esposa. No es porque conocemos a esa viejita que viene y nos da el... Ya saben quién digo, ¿no? Una americana ya viene aquí. No es por eso. Es porque tenemos el favor del Señor. Amén. Amén. Ellos quieren bendecir a alguien. El Señor nos escogió a nosotros para ser bendecidos por esa gente. Y así es de que el Señor es así, mira. En lugar de juzgar a su pueblo, Dios tiene ansias de bendecirlo. Amén. 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 Le quiero decir algo. En esta noche, el Señor está ansioso por bendecirte a ti. Amén. 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 Hay algunos hermanos aquí que tienen problemas. Amén. O sea, hermanas solteras que no tienen esposo. Yo sé que, este... No te voy a decir que yo sé cómo se siente, porque, tú sabes, yo siempre he tenido compañía conmigo, que es mi esposa. Pero, hermanas solteras, no te desanimes. Hay alguien que está contigo de día y de noche. Hay alguien que te quiere bendecir. Amén. Oye, ahí tenemos a Alicia, por ejemplo, tiene su casa, tiene sus hijas. Estaban pequeñas cuando vinieron aquí. Ahora ya están grandes. Ahora ya van al colegio. Ahora hay cosas que han conseguido. Y de repente que viene un día Alicia y me dice, pues fíjate que me bendijo Dios, ya tengo mi casa. Oye. Amén. Gloria a Dios. Oye, qué cosa tan tremenda. Ahí está un testimonio para la gente soltera. Si tú le eres fiel al Señor, el Señor te puede bendecir grandemente. Aleluya. No confíes. No confíes en el hombre. No confíes en la carne. Confía en el Señor. Él te está esperando. Él quiere darte lo mejor que puedas tener en este mundo. Gloria a Dios. Alguien levanta y se diga, Gloria a Dios. Amén. Así es que espera para tener piedad. Para tener de nosotros misericordia. Amén. Y al comprender esto. Amén. Al comprender que de ahí viene todo lo bueno y lo suficiente para nosotros. Qué importante es. Así es de que tengo que apurarle aquí un poco, hermanos. Quiero darte otro punto aquí. Y me voy a ir adelante un poco aquí. Dice, porque Jehová es Dios justo. Mira lo que dice aquí. Bienaventurado a todos los que confían en Él. Amén. Amén. Gloria a Dios. Yo no estoy confiando en ninguna persona. Amén. Déjame decirte, cuando yo estaba en el negocio. O sea, la gente me quería bastante ahí. Bastante. Si no me hubieran querido, no me hubieran dado mi patrón. Me ayudó con clientes. Se los pagué para atrás. Pero ahí estaba y era recién convertido yo. Pero yo nomás estaba ahí, seriecito. Y ahí estaban hablando chistes. Y luego chistes mugrosos. Yo no, 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 no les aventé condenación. O sea, no, a mí no me gusta condenar a gente. Ay, sí quieren hablar lo que quieran. Pero yo estaba un poco, porque no me reía ahí. Oye, yo no, yo no me voy a reír de cosas que no me gustan a mí. Ahí sí quieren decir lo que quieran decir. Es cosa de Dios, ¿sabes? Y estaba ahí, este, pero no me di por vencido de, ¿cómo se dice? Seguir la corriente de Dios, ¿me entiendes? Pero tenía respeto. Oye, pero nuestro Dios, Él está esperando. Pero nosotros dependamos en Él. Y confiemos en Él. Yo no voy a confiar en la compañía donde estaba trabajando. Porque yo tenía mi dinero invertido. Y cuando yo decidí, yo voy para afuera porque yo tengo que involucrarme más en la iglesia. No todos tienen que hacer eso, pero yo lo tuve que hacer. Sentí en el Señor. Nomás donde hice esa decisión, me bendijo el Señor espiritualmente. Amén. Amén. Automáticamente me bendijo. Me involucré en la iglesia, empecé y empecé. O cuando menos pensé, ya andaba predicando en las calles, en los parques. Y después de eso, en iglesias también. En inglés. Amén. Ya cuando empecé a predicar en español, fue años después. Y porque el Señor me puso en el corazón a mí. Pero te quiero decir una cosa. Dice, bienaventurado el que confía en Él. Amén. Yo confío en el Señor. Porque Él es el que hace la diferencia en mi vida. Amén. Yo quiero estar bien con toda persona. Quiero tener la paz con toda persona. Pero mayormente, quiero tener la paz con el Señor. Aleluya. Porque Él es el que hace la diferencia en mi vida. Amén. Gloria a Dios. Hay que confiar. Déjame decirte algo. Hay que confiar en nuestro cheque cada semana o cada dos semanas. Yo confío en mi cheque. Oye, hay que confiar en nuestro cheque cada dos semanas y todo esto. Pero la mayor cosa más importante, primeramente, hay que confiar en el Señor. Aleluya. Y Pedro, Pedro recién convertido con el Espíritu Santo, iban entrando al templo. Pedro, en Hechos 3, y estaba un manco cojo que estaba ahí pidiendo limondas por 40 años. La palabra de Dios nos dice que Pedro separó él y Juan y les dijo, mira a nosotros. Amén. Bueno, cuando menos yo ando mejor vestido que él, ahorita. Si yo te digo, mírame a mí. Bueno, a lo mejor vas a ver un pantalón ahí más o menos. Se me hizo bonita esta corbata, me la puse ahora. Pero me imagino que Pedro no se miraba muy tremendo ese día, a como se vistían en esos tiempos. Pero dijo, mira a nosotros. En otras palabras, estás confiando en lo que no debes de confiar. Porque de aquí no vas a sacar lo que tú quieres. Y le dijo, ni oro, ni plata yo tengo. Mas lo que tengo, te doy. En el nombre del Señor Jesucristo de Nazaret. Levántate y anda. Y le agarró la mano y lo levantó. Y comenzó a correr. Comenzó a andar. Comenzó a alabar al Señor. ¿Por qué? Porque confía en el Señor. Confía en el Señor. Amén. Gloria a Dios. Hay que respetar todo el mundo, pero me da coraje a mí con la gente que ya no les gusta la iglesia. Amén. Gloria a Dios. Que serio, que serio. Hay gente que ya no les gusta la iglesia. Vienen lo menos posible a la iglesia. Amén. Pero déjame decirte lo que, yo hablo así porque te voy a dar palabra aquí. Te voy a dar palabra, por eso me atrevo a hablar así. Me da coraje con gente que ya no les gusta. Pero no me enojo, oye, no me enojo con nadie. Yo nomás digo, me da coraje. Y David dijo en Salmo 64.10, mejor, mire lo que dice, no tienes que ir allí porque después no vas a poner atención. Dice, mejor es un día en tus atrios. Le está hablando a Dios. Es una cosa decir aquí y allá, pero hablando con Dios. Dice, mejor es un día en tus atrios que mil fuera de ellos. Amén. Y dice, escogiera antes estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad. Aleluya. A mí no me importa cuánto dinero, cuánto esto, lo mejor es estar en la casa de Jehová. Y después le cambió y dijo, estar a la puerta de la casa. Y después dijo, de mi Dios. Ese es mi Dios. Mi Dios suplirá todas mis necesidades. De acuerdo con sus riquezas en gloria. Amén. Amén. Salmos 27 dice así. Estos confían en carros. Y aquellos en caballos. Más nosotros, del nombre de Jehová, nuestro Dios, tendremos memoria. Amén. Yo no estoy confiando en el Lexus de Lisa o el Lexus mío. Yo no estoy confiando en el Señor. Amén. No tengo caballo, pero si pudiera, no confío en caballo. Confío en el Señor. Amén. ¿De quién estás confiando tú? Amén. Estás aquí, estás un poco débil. A lo mejor nunca has tenido una experiencia con el Señor. Amén. En vez hay gente que está duro para que penetre el Señor allí. Pero tienen su día, no hay que andar apurando gente ni nada. Oye, nosotros no sabemos la condición de la persona. Dios nos está viendo a cada corazón de nosotros, Dios está viendo a ellos. Y está viendo la condición. Sabe quién quiere y quién no quiere. Sabe los que están interesados y los que sí están interesados. Amén. Sabe aquellos que, si les da la gana, no hacen caso de ninguna. Él sabe todo. Amén. Entonces, predicamos aquí, la voluntad de Dios es lo más importante. Fue lo más importante para Jesucristo. Es lo más importante para nosotros. La voluntad de Dios. Lo que Él dice. Amén. Tengo alguien ahorita, alguien que conozco. Y apenas recientemente oí. Decidió. El mundo. Decidió más el dinero. La gloria humana de los trabajos y de eso. Obvio que no hay gente que conozca. Y ahora, ya vio la condición y quiere, pero pues. Lo que tiene que hacer uno es ir al que nos está esperando. Amén. Él quiere hacer cosas grandes por nosotros. Yo pienso que Dios quiere que tengamos una casona bien tremenda. Que tengamos carros. No quiere que tengamos una cuenta bancaria también. No quiere que estemos batallando. No quiere que estemos. Pero tú sabes, siéndole fiel al Señor, Él sabe cuándo bendecirnos. Lo importante es que Dios esperará en ti. Vamos a ponernos de pie, hermanos. En esta noche, está esperando en ti. Tú tienes que hacer la decisión. Voy o no voy. O si voy, nomás voy a ir para cumplir. Eso no funciona tampoco. Hay que venir porque quiere salvo el Señor. Él quiere bendecirte. Vamos a orar. Padre Santo, te doy gracias, Señor, en esta noche. Porque tú nos has bendecido, nos has dado, Señor, poder, nos has dado bendición, nos has hecho, Señor, lo que somos. Dios, gracias por atocarnos, bendecirnos, gracias por hablarnos de esta palabra, la necesitábamos nosotros todos, Señor. Que tus bendiciones caigan sobre cada uno de nosotros y que te complazcamos a ti, Padre Santo. Bendícenos, anímanos en esto. Inculca en nosotros, Señor, la respuesta para nuestra vida. En el nombre de Jesús. Amén.